Muy buena chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video mas para el canal, soy Duty Gameplays Y hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de vehículos secretos para GTA V Online Ya sabéis chicos, esa serie donde estamos enseñando los próximos coches que vamos a tener en el juego Y hoy chicos tenemos un video muy increíble, he descubierto algunas cositas sobre el nuevo vigilante Ya sabéis ese coche tipo Rocket Boltic, ese coche con cohete muy parecido al vehículo de Batman Pero antes de comenzar chicos, quería mandar un saludo muy especial esta vez a Johnny HR por este comentario en el video anterior Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que estoy recibiendo últimamente en el canal La verdad es que estoy muy contento, por lo tanto chicos vamos a comenzar con este video Pues el otro día os estuve enseñando mas o menos como funciona, como era el nuevo vigilante, el nuevo coche para GTA V Online Que se ha sacado de los archivos del juego Es muy importante que entendáis esto porque ha habido muchas personas en el video anterior que habían venido diciendo Que este vehículo era un mod, que esto es mentira, que este coche no va a salir para GTA V Online Pues bien chicos, quiero que tengáis muy en cuenta que estos son vehículos que se encuentran, como ya digo, ocultos en los archivos del juego Y la única forma de sacarlos es aquí en el modo historia, cualquiera que tenga GTA en el modo historia pues se puede meter Y mediante mods, ¿vale? Mediante mods puede sacar el vehículo Eso no significa que este coche sea un mod, sino que mediante los mods se usan, bueno, se utilizan para sacar este coche Y poder jugar con vehículos de los próximos DLCs de GTA V Online, ¿vale? Quiero que quede muy claro que no es un mod, sino como ya he dicho, es un coche real de Rockstar Que está oculto, ¿vale? Los archivos de GTA y seguramente pues va a salir en el modo multijugador Como viene soliendo pasar cada martes, pues ya sabéis que suelen poner un vehículo Pues este es uno de los que Rockstar ha metido en la nueva actualización, en la última actualización de contrabando para el modo multijugador Así que seguramente muy pronto lo vais a ver en el juego y todos aquellos que han venido al canal diciendo que el coche era mentira Pues van a poder comprobar perfectamente que va a ser un coche para el modo multijugador Y bien chicos, no voy a entrar más en este tema, quiero enseñaros hoy algo bastante interesante sobre este vehículo Como ya sabéis, bueno, os estuve explicando más o menos cómo funcionaba y demás Estuvimos viendo que es un vehículo súper blindado, es súper duro, ¿vale? Las pruebas que estuvimos haciendo Y como ya sabéis, lleva una ametralladora con la cual, bueno, pues podemos ir reventando a los coches y demás Bien chicos, como os dije, es un vehículo especial, ¿vale? Es un vehículo especial, lo que significa que no se va a poder meter en el taller de los Santos Custom Y para tunearlo necesitamos el centro de operaciones móviles, ¿vale? Tenemos que tener el centro de operaciones móviles para poder meter este vehículo Aquí estáis viendo algunos de los colores en los cuales se puede poner el vehículo Bueno, me imagino que se va a poder cambiar el color He estado mirando y camuflaje se nos lleva, ¿vale? O sea que simplemente creo que se le va a poder cambiar solamente el color Cuando el coche llegue a GTA V Online Tenemos, bueno, pues como estáis viendo aquí, varios colores Este, por ejemplo, que está muy chulo Y hay un montón de, bueno, los típicos colores que tenemos en GTA V Online Ojitos chicos al precio, vuelvo a repetirlo Para los que no visteis los vídeos anteriores Es uno de los vehículos, y si no me equivoco, de los coches más caros del juego, ¿vale? 3.750.000 dólares que nos va a costar este nuevo vigilante Más después, como ya sabéis, el dinero que nos gastemos en tunearlo en el centro de operaciones móviles Y aquí chicos es donde quería comentaros algo bastante interesante Como os dije en los capítulos anteriores Este vehículo tiene un propulsor en la parte trasera Muy parecido al del Rocket Baltic Pero aparte de eso, lleva una ametralladora en principio, ¿vale? Según vimos en el vídeo anterior Pero chicos, he descubierto, ¿vale? He descubierto una cosa muy interesante Y es que este vehículo también se le va a poder tunear Se le va a poder añadir un nuevo arma Bueno, un arma, un lanzamisiles, ¿vale? Como estáis viendo aquí chicos, también en la parte delantera Justo al lado de las ametralladoras Se le añaden 4 misiles a cada lado Que van a estar, bueno, pues bastante chetados Y eso chicos es lo que quería enseñaros el día de hoy Lo descubrí el otro día que estaba ahí probando el coche, tuneándolo y demás Y me di cuenta de estos lanzamisiles Y aquí tenéis un ejemplo de cómo funcionarían Tenemos los misiles sin guiado Misiles guiados Y después tenemos la ametralladora normal He estado probándolo y están bastante chetados Ahora lo vais a ver en estas imágenes chicos Porque es bastante increíble Cómo revientan Sobre todo a los coches de policías Porque por ejemplo aquí Que he estado disparando los misiles normales Ya sabéis que esto no funciona con el buscador de blancos Simplemente pues podemos disparar de manera recta Por así decirlo Cómo hacemos normalmente En los demás vehículos del juego Que tienen este tipo de misiles ¿Vale? Pero después aparte lo que me ha gustado un montón Son los misiles guiados Es la forma en la que salen del coche despedidos Los misiles guiados Va a ser un arma muy potente No sé si esto va a desequilibrar un poquito El modo multijugador o no Es algo que la verdad es bastante criticado Rockstar está metiendo un montón de vehículos de este tipo Que son por así decirlo Muy chetados Imaginaos el ir con esto Por todo el mapa del modo multijugador Reventando a todo el mundo Y como ya digo chicos Va a ser un arma muy chetada Vais a ver ahora el buscador de blancos Porque creo que está súper chetado Vamos a ver A ver creo que es por aquí Aquí creo que lo cambié Y empecé a probar el buscador de blancos Con los coches de la policía Mirad esto chicos Porque es que tiene muchísimo alcance Una pasada chicos Este nuevo vehículo Como ya os digo Viene bastante completo Y creo que podría ser un arma bastante potente Porque como Bueno como ya os dije en vídeos anteriores Y estuvimos viendo Aparte de todo esto El coche está súper chetado En el tema del blindaje No se deforma de ninguna manera Pero vamos a chocarlo Contra todo tipo de vehículos Los destroza a todos Porque como ya sabéis También tiene el propulsor En la parte trasera Y es muy difícil De romper este vehículo ¿Vale? Y bien ahora quiero saber Cuál es vuestra opinión Como siempre en la caja de comentarios Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que es muy importante Si es así Que dejéis vuestro like Vuestro apoyo Para que sigamos trayendo Más vídeos de este tipo Con todas las novedades Todas las cosas Los vehículos secretos Y demás noticias Que tenemos Sobre GTA V Online Un saludo chicos Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós